Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a parar ahí la Ximena Vilca, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están amigos? Vamos a parar ahí la Ximena Vilca, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos? Demetrio Ramírez, hola linda, hola, hola, ¿cómo estás amigos? Marco Xtúmero, ¿cómo estás? Víctor Cruz, hola, ¿cómo estás? Dice bien, bienvenida aquí en San Pablo, transmitiendo de San Pablo, Brasil, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien que usted? ¿Veis a dar un número? ¡Todo bien! Compartan, comparten la transmisión Como está saliendo el audio Lo que estoy hablando, la música se escucha Amigos, como están Amigos, como están Julián, Gabriel, Corco Hola amiga, buenas noches Saludos desde Argentina Wow, gracias, gracias amigo Saludos, saludos a la distancia Argentina, desde Brasil Eloy Fernández, hola amiga Qué bonita, hermano Gracias, gracias Eloy Fernández, ¿cómo está? John Alex, ¿quieres? Quiero Compartan, comparten la transmisión Julio Quispe, hola hermosa Esta transparente está Saludos desde La Paz Saludos a la Paz Rubén Pilar Estás linda Freddy Alegre Qué bonita estás, pasa tu número Dice Julián, Gabriel, Corco De dónde eres de Bolivia, amiga Se puede saber Dice de Sucre, San Lucas Karanabiri Pérez, soy Karanabiri Pérez Karanabiri Pérez Karanabiri Pérez Que apuntes son solteras Dice Daniela Hola, 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 hola Mira, ¿cómo estás? Saludos, saludos a todos los que me están yendo Compartan, compartan Apolin Apolinario Quispe Taipe Qué bonita Dice Gracias, gracias Felipe Nike Oh, dice Ay, ¿cómo estás? Severo Moria Eres bonita Me gustaría conocerte En serio Dice Sí Coronel Alfredo Alfaro Hola, hola, ¿cómo estás? Juan Flores Mendoza ¿Cómo estás, amiga? Saludos desde La Paz ¿Cantas bien? Soy linda Gracias, gracias Juan Flores Fernando Maita Está linda Saludos a todos los que me están Distancia Dice Delia Aunque me Estás cambiando de nombre Disculpe, disculpe, amigo Aquí me estoy chifándome Porque están llegando mensajes Y me estoy confundiendo Rubén ¿Quiere ser? No, no, no Compartan, comparten la transmisión Disculpe, disculpe por no haber leído los mensajes Salgo aquí Todo se me fue Fabio Tú eres maravillosa Y cantas bien, disculpe por no haber leído los mensajes Y cantas bien Dice Angélica Chocke Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Ay, hola, ¿qué porco? Dice Qué bueno, amiga Eres Niña Hasta más Y yo soy de Pacoyo Amiga Soy de Luzga Eres Dice Yo soy de Paciénega Marcelino Vilca Qué linda Bailas, amiga Dice Gracias, gracias Ahí va Hilton Acevedo Dice Ahí está Niña Más linda Saludos, saludos A todos los que me están viendo Compartan, compártan La verdad Misión Elvis Rojas Con La música La música Se llama Néstor Rivadavia Víctor Rebuño Galindo Anda A la escuela No sabe leer Dice Es verdad No sé leer Mucho Juancito Chocke Hola Buenas noches Willy Condori Anchona Dice Comparten, comparten La transmisión Disculpe por no haber leído Todos los mensajes Sí Todo se me fue Rápidamente Y no pude leer Algunos mensajes Elvis Elvis Rojas Hola Estas preciosas Dice Willy Condori No hay No hay nada que ver Nada que ver Hola, saludos a Rubén Álvarez, mi hermosa, tu eres la amiga de Francio, yo amo, mi madre. René, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Joderín Vázquez, Joderín Vázquez. Hola, saludos a esta, mi tenue, Sanamérica para Elber Vázquez. Y según le agradezco, saludo a Elber Vázquez. Compartan, compartan la transmisión, Jorge, Álbum, Alberto, Ramos, Gutiérrez, Sergio, Mamani, un saludo desde Equique, para todo Bolivia, dice, saludos, saludos, Equique desde Brasil, Agustín Quiste, Patari, Uy, ya no puedo leer todos los mensajes. Disculpen, disculpen amigos, aquí en la serie de todos, está yendo arriba. Compartan, comparten la transmisión. William Dorado, ¿cómo estás? Ana, estás guapa, saludos, dice, gracias, gracias. Milton, cuando es tan linda y hermosa, dice, gracias, gracias, saludos, saludos a todos. También lo comparten, comparten la transmisión. Sos de Abando, Walter Cuita, ¿cómo estás? ¿Estás guapa, mamá? Martínez López, una, 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 una. Martínez López, una, 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 una. Orlando Soria ¿Cómo estás? Alequina ¿Cómo están? Saludos a todos los que me están viendo Compártanos con la transmisión Filipe Muñez Hola linda, saludos desde Sucre ¡Wow! Gracias, gracias a mí ¿Cómo estás? Saludos a Sucre desde San Pablo, Brasil Transmitiendo en vivo Albertito Este es el hermoso saludo desde Perú Dice saludos a Perú Desde Brasil Compartan, comparten la transmisión ¿Sí? Tantas mentiras No tengo por qué No sé No sé, no sé por qué Tengo así los ojitos de luz De mente Así nomás Sí Muy bien Bueno, no puedo leer todos los mensajes Porque son muchos, muchos Men Compartan, comparten la transmisión Sí Luis Hola hermosa ¿Cómo estás? Desde Cusco, Perú Dice ¡Wow! Gracias a mis amigos Saludos a Cusco, Perú De Brasil Wilmer Rodríguez Hola amiga Buenas Buenas Está linda y hermosa Saludos desde Boca Baiana Saludos, saludos a la distancia Y así Compartan, comparten la transmisión Compartan, comparten la transmisión ¿Qué? ¿Qué? Desde Brasil ¿Qué? ¿Qué? Ruiz Isaías Pero qué carajo es esta Que aparece en mi Mi fase Saludos, saludos a todos los que me están viendo Y ya el Condori Gómez Hola, amigo, ¿cómo estás? Compartan, comparten la transmisión Mentira 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 Compartan, comparten la transmisión, ¿sí? Compartan, comparten Elías Carrillo Hola, hola, precioso, ¿cómo estás? Dicen, bueno, bueno, estamos bien aquí en Brasil Lucas León Oh, hermosa, ¿cómo es? Oh, Pucho, ¿cómo estás? Saludos, bolivia Saludos, saludos a toda Bolivia Javier Sandoval Buenas noches, buenas noches, buenas noches Compartan, comparten la transmisión Compartan, comparten Compartan, comparten la transmisión Gracias, gracias Gracias A todo lo que me están viendo De dónde se encuentran, ¿sí? ¿Sí? ¿A quién le gusta? Sinceros del amor Es del amor Sinceros del amor, sí Compartan, comparten la transmisión Vamos a sing ¿Sí? ¿Sí? El día sábado voy a estar transmitiendo, ¿sí? Compartan, compartan la transmisión. El día sábado voy a estar transmitiendo, ¿sí? Gracias por compartir, ¿sí? Eugenio, mamá, ni Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, precioso Mendoza, Argentina Dice, hola, hola, ¿cómo estás? Saludos a Mendoza, Argentina Dice, Brasil Richard Rodríguez, hola, dice Hola, hola, amigo, ¿cómo estás? Un buen choque Hola, ¿cómo estás? Hola, 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 hola buscate por tu amor que sepa que sepa contenderte por favor mi hermanito hola amiga, buenas noches muy bella dice saludos, saludos a todos los que me están viendo bello recuerdo hola, saluditos de arica chile amigas saludos arica chile desde el brasil compartan, compartan la transmisión si déjame casen de pausa saludos, saludos y que cambies pero sigues con lo mismo no, adiós, puedo rogar pero para ti nunca jamás buscate 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 no, adiós, me gusta que me gusta lo morra conmigo siempre comprender y cuándo tomas sanchez hola, hola, amiga ¿cómo estás? así Hola, la amiga Justo Oriñana Hola, cariño Amiga, baila con más ganas Dice Es que me da miedo todavía No, cuántos veces me estoy transmitiendo Voy Compartan, comparten la transmisión, ¿sí? Martín de la Porce, ¿cómo estás? Saludos, saludos a todos los que me están viendo, ¿sí? Julio Cáceres, hola hermosa ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver si decían hola, buenas noches Dice hola, hola Tomás Sánchez, ¿cómo estás? Sáncita Yena, hola, 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 ¿cómo estás? Carmelo Carrillo, hola, wow, ¿cómo estás? Hermoso, saludos de Darien Sin la plata Un beso a la distancia Dice, saludos, saludos A Argentina en la plata Sí, desde Brasil Compartan, comparten la transmisión Robert Nomani Esto es de hermosa amistad Gracias, gracias Juvenal Quispe, hola, dice Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Marcialco, hola, amiga Saludos, dice Saludos, saludos A la distancia A todos los que me están viendo Por compartir, ¿sí? ¿Cómo estás tú? Néstor Yucra Hola, hermosa Dice, hola, hola, ¿cómo estás? Saludos, saludos A todos los que me están viendo ¿sí? Sí 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 Compartan, compartan la transmisión Wilbert Ramirez Esta es hermosa Dice, gracias Gracias Vargas Un año Ok, hola, hermosa Hola, hola, ¿cómo estás? Más Bueno, voy a estar transmitiendo unos 10 minutitos más, ¿sí? Martín, Antonio, hola guapa, dice, hola, hola, ¿cómo estás? Oscar Mancilla, hola, hola, ¿cómo estás? Compartan, compartan la transmisión, ¿sí? Edmundo Pérez, hola, Silvio, buenas noches, bueno, tu programa, dice, hola, hola, ¿cómo estás? Gracias, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Puedes cantar, amiguita? Dice, no sé cantar mucho. Bueno, voy a cantar, ¿sí? ¿Puedes cantar, amiguita? Compartan, comparten la transmisión Mario City Rico Esta es chévere amiga Gracias Compartan, comparten la transmisión Compartan, comparten la transmisión Hola, hola Wilbert Ramírez, hola Hermosa canta esa musiquita que escucho desde Mendoza Dice, saludos, saludos a Mendoza Dice, gracias, sí Edwin Álvarez Esta es hermosa amiga Dice, gracias Compartan, comparten la transmisión Pena, actúe Mendoza Jeremiah Dice, gracias functionality Compartan, destacar estrecha y Compártan, compártan la transmisión. Marisito Cerda, estás muy bonita cuando podemos bailar. Alex Vilgas por Karim. Marisito Cerda, compártan, compártan la transmisión. Cristian Flores, pues quiero ver la alegría, el corazón. Gracias, gracias. Es Angel, Aileta, Tamargo. Hermosa voz, saludos, saludos, saludos a todos los que me están viendo. Gracias por compartir, amigos, ¿sí? Compartan, compártan la transmisión. Cristian Flores, puedes mandar tu número de cero. Mi pasado, mi pasado, mi futuro, no lo sé, no lo sé. Mi pasado, mi futuro, no lo sé, no lo sé. Mi presente es que te amo y no lo sé. Mi presente es que te amo y no lo sé. Mi presente es que te amo y no te olvides. Compartan, compartan la transmisión David Estás hermosa Omar Arroz Elmer Guzmán Muy linda Gracias Gracias a todos los que me están pidiendo Salud Cristian Flores Sabes, eres bella, hermosa En serio, tienes mucha alegría Gracias Gracias Dos ojos son los luceros Pero también dos lenones Dos lenones Tus ojos son los luceros Pero también dos lenones Dos lenones Un solo Salud Te lo rechts Toc Stephano Colmar Mi Nunca O Toc startup Colmar Ve Vol. Luc Compartan, compartan, ¿sí? ¡Suscríbete! Santiago de Chile dice, saludos, saludos, desde Brasil. ¡Las inspiraciones! ¡Fiel reflejo de la vida! ¡Justi Zubia! ¡Saludos desde Chile! ¡Las inspiraciones! ¡Saludos desde Chile! ¡Seyla Condori! Dominga Arenas, ¿cómo estás? no sabes o leer si me estoy equivocando si es verdad ronaldo calindo hola buenas noches amigos saludos desde aquí de entre ríos gracias gracias saludos a entre ríos desde brasil desde brasil transmitiendo en vivo en directo compartan compartan la transmisión Nelly Saldoña saludos desde Argentina saludos desde Argentina Luis Alberto Jimenez hola cholita compartan compartan la transmisión saludos desdeア irgend a C saludos desde adiós y ahora regresas llorando saludos desde y burned ya te fuiste ya te fuiste vete no vuelvas más no quiero verte jamás vete no vuelvas más no quiero verte jamás no 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 yo no 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 a su crema y el espinoza con la linda buenas noches compartan, compartan la transmisión día, sábado tarde estaré transmitiendo de nuevo aquí me quedaré unos 10 minutitos más, máximo todo lo que hemos vivido quiero olvidarte dejar de pensarte quiero olvidarte saberte de mi mente te olvidaré te olvidaré y nunca más te buscaré te olvidaré te olvidaré nunca más te buscaré te olvidaré te olvidaré te olvidaré te olvidaré Cristian Flores buena bueno Cristian Flores toda la comienza compartan, compartan, compartan las transmisión con mucho cariño y amor listo aquí nos vemos desde Perú saludos 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 a Perú hay harta gente que nos escucha que nos manda mensajes desde Perú saludos saludos a todos ¿sí? Hernán Serrón Vargas hola amiga ¿qué tal? ¿bien? te saludo de Santa Cruz saludos saludos a Santa Cruz Sergio Gómez hola 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 ¿cómo estás? compartan compartan la transmisión rapida gracias gracias guapa chiquita gracias 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 Disculpen, disculpen amigos, compártanlo con la transmisión, Luis Romero, saludos desde Perú, saludos a Perú, a toda la gente que nos escucha, que nos ve desde allá, ¿sí? Ay, señorita Flores, hola gordita, ay caramba, ay caramba, ay caramba, ay caramba, ¿sí? Hola, hermana, desde Trópico, dice, saludos a Trópico, desde Brasil, compártanlo con la transmisión, ¿sí? Compártanlo con la transmisión, me quedo más, pocos minutos más me quedo, ¿sí? Saludos, hola, saludos desde Chile, estás muy hermosa, gracias, gracias, Felipe también, saludos a Chile. Hola, hola, tío, ¿cómo estás? Elvira Espino. Compártan, compártan, una transmisión, ¿sí? Te amé hasta llegar a la cura Espero que tú ya no es lo mismo Ni amor, tú se cansa y se rompió Angelito Flores, manda saludos a mi hijita ¡Esto es! ¡Dije! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Ah! ¡Me tiró! Un chiza, yo creo, pues no ¡A bailar! ¡Uy, el verbo! ¡Saludos, saludos a todos, a todos, a todos! ¡Saludos, a todos, a todos! ¡Saludos de donde sea que me estén yendo, sí! ¡No, no, 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 no ¡No, no, 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 Más voy a estar, ¿sí? Se me acaba el tiempo. Mañana el día sábado voy a estar transmitiendo en vivo en directo. Amame, amame, un poquito amame, amame, dale luz a mi corazón. Con patas, con patas en la transmisión. Reinaldo, hola, saludos desde Rocha, dice. Saludos, saludos. Compartan, compartan la transmisión. Primo, destino, hola, ¿cómo estás? Dice, bien, 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 bien. Amame, amame, un poquito amame, amame. Amame, amame, un poquito amame, amame, dale luz a mi corazón. Compartan, compartan. Gracias a todos por haber compartido. Pamela Rappers. Saludos desde la party. Saluditos, saluditos, Pamelita. Daniel Mendoza. Hola, saludos desde San José. Estás muy hermosa. Saludos, saludos. Saludos a todos. Saludos de San José. Los polis. Con esta muchachita me voy yo. El día sábado, sábado, que está transmitiendo de nuevo. Orlando Bergas. Hola, buenas noches. Hola, hola. Disculpen, amigos, por no haber leído todos los mensajes que nos pude, ¿sí? Después de la transmisión voy a estar leando todos los mensajes que nos pude, ¿sí? Carlos, invierno. Saludos desde el trópico. Saludos a todos los mensajes que nos pude, ¿sí? Desde San Pablo, Brasil. No voy a llorar si es que tú me dejas. Y que tú me dejas. Bueno, bueno, amigos. No te quieres dejar, no te dejes ahogar. Eso es lo que esperas. Pues aunque te quieras, no te voy yo. Hola, hola. ¿Cómo estás, Ross Juárez? Ay, caramba. No te voy a llorar por ti. Saludos, saludos, Ross Juárez. ¿Dónde te encuentran, amiga? Compartan, compartan la transmisión. Saludos, Ross Juárez. Estás guapante. Gracias, gracias. Ay, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Mañana es viernes. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ayer, ¿qué hicieron? San Juan, San Juan. ¿Cómo la pasaron? Hola, hermosa. Hola, hola. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, saludos, saludos desde la distancia. Saludos, saludos. Javier Jurita. Hola, ¿cómo estás, amiga? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien aquí? Bueno, bueno, amigos, gracias por compartir. Gracias, mañana, mañana lo voy a estar transmitiendo. Bueno, un día sábado lo voy a estar transmitiendo. Sí, gracias, gracias a todos vosotros por aquí. Bueno, un chaucito.